La Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile comenzó con la participación de México como país invitado de honor, lo que implicará la presencia de escritores mexicanos. Los 30 autores que nos visitarán llegan en un momento superlativo de las letras mexicanas. Su pabellón de 600 metros cuadrados representará una selección de lo más destacado de la literatura de nuestro continente. Este año tenemos la alegría de recibir a México, como se dijo, como país invitado de honor. Y en ese sentido quiero en primer término agradecer el trabajo, la colaboración, la entrega de la Secretaría de Cultura de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México y el Fondo de Cultura Económica. El presidente de la Cámara Chilena del Libro precisó que se trata de una feria renovada en su enfoque a lector, donde tendrán una participación especial los nativos digitales, quienes con sus aparatos móviles han creado nuevas formas de comunicación. Detalló que durante Filsa se realizarán 650 actividades, entre ellas los diálogos latinoamericanos. Disfrutaremos los homenajes a Gonzalo Rojas, a Roberto Bolaño y a nuestro Premio Nacional de Literatura, José Donoso. La feria en el Centro Cultural Estación Mapocho destaca una ofrenda monumental alusiva al Día de Muertos, además de varias actividades vinculadas con México, como una muestra gastronómica, un ciclo de cine, talleres literarios y presentaciones de bailes folclóricos. La mayoría de las actividades programadas, entre ellas un homenaje a Jorge Negrete en el marco de los 70 años de su visita a Chile, tendrán a México como centro, incluido un recorrido por su historia y tradiciones, el que incluye narraciones en lenguas indígenas para niños. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.